Bien, en nombre de Dios y de la Prata iniciamos la sesión de esta comisión en el día de hoy. Saludamos a todos nuestros invitados, les agradecemos también la oportunidad de compartir. El objetivo de esta sesión es básicamente analizar los alcances, recibir opiniones, las ideas respecto de lo que significa este proceso de loteamiento que hemos vivido a lo largo del país con diferentes énfasis y con diferentes impactos también en los ámbitos locales. Agradecemos la presencia de varios alcaldes que están aquí por vía telemática. Por cierto, les saludamos con especial afecto a las señores representantes de las municipalidades de Valdivia, de Puerto Varas, aquí está su alcalde, don Tomás Gárate, bienvenido. El alcalde y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Aysén, don Marcelo Santana, bienvenido desde la linda región de Aysén, un saludo cariñoso. Perdóname que me permita ese comentario adicional, ¿verdad? Saludamos también a la Asociación Gremial de Chile Rural, que hay gente que está telemático también y hay gente que está aquí presente, a quien les damos la más cordial bienvenida. La Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, que nos acompañan. Y se me escapan allí algunos. Janet, veo a Janet Tapia, obviamente, asesora del Ministerio de Vivienda. Verónica Paz Mellao, de la Biblioteca del Congreso. Veo algunos nombres que no sé si coinciden con la nomenclatura. Don Jorge Maluenda, la señora Jimena Borque. Don, bueno, por favor, después en el minuto, don Erick Villegas, el abogado de la Municipalidad de Valdivia. Por favor, después simplemente en el minuto en que se le hacen uso la palabra, les vamos a pedir obviamente que se identifiquen para los efectos del registro pertinente en las respectivas tablas. En la sala nos acompaña la senadora Claudia Pascual, aquí presente, el senador Iván Moreira, también aquí presente, el senador Alfonso Durresti, y hay además también un par de senadores que están también por la conexión telemática que nos van a permitir también tratar. Bueno, el tema de hoy día que nos convoca es básicamente conocer opiniones, conocer ideas, conocer visiones respecto de este proceso que ha generado bastante discusión, un tema en el cual evidentemente tenemos un especial interés desde la comisión por lo que ello significa. En este minuto, ustedes saben, para contextualizar, hay dos proyectos de ley, hay un proyecto de ley que ha estado tramitándose en este mismo sentido y que establecía un itinerario respecto de temas legislativos, que aumentaban las subdivisiones prediales mínimas. Pero antes de avanzar en esa temática, le vamos a pedir a nuestro secretario que si tenemos cuenta. Secretario, por favor. Sí, señor presidente. Como es habitual, han llegado diversos oficios de reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arrendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuesto. Por otra parte, en sesión del Senado, el día 20 de julio pasado, se dio cuenta de los siguientes asuntos que pasaron a esta comisión. Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores, señor Espinosa, señoras Núñez y Rincón, y señores Moreira y Sandoval, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de regular la división de precios rústicos con fines residenciales. Por otra parte, también, proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores, señores Sandoval, Chaguán, Espinosa, Cuchel y Sangüesa, que modifica diversos cuerpos legales en materia de regulación de la división de precios rústicos. Por otra parte, el honorable senador, señor Espinosa, ha solicitado invitar a esta comisión al encargado nacional del Programa de Mejoramiento de Viviendas del MIMBU y al director del Servicio de Impuestos Internos en relación con un problema que afecta a vecinos de la población Maximiliano Colve, del sector Pilauco-Sorno, cuyas viviendas han quedado emplazadas en medio de grandes construcciones por parcelaciones, lo que ha incrementado sustancialmente su evaluo fiscal, cuestión que no les permite postular a subsidios de mejoramiento de las mismas. Y, por último, la analista de BCN, señora Verónica de La Paz, remitió un documento titulado Aplicación del Decreto Ley 3516, principales aspectos de los instructivos dictados recientemente sobre la materia, antecentes que ya se enviaron a vuestros correos electrónicos. Eso es, señor Presidente. Bien, muchas gracias, don Jorge, nuestro secretario. Y le señalaba que efectivamente mañana martes tenemos sesión de comisión y si iniciamos el análisis de estas tres mociones, en realidad nos va a acompañar el propio ministro también de la vivienda, el ministro Carlos Monte, en un tema que evidentemente concita el enorme interés de diferentes actores. y por eso la idea de esta sesión es escuchar, tener visiones, opiniones. Mañana vamos seguramente a iniciar la tramitación de esos proyectos y con ellos nos van a permitir también entrar en la discusión más en detalle respecto de sus contenidos. Sí, seguramente como tres van en la misma línea, lo más probable es que mañana vamos a pedir fusionar las tres mociones, ¿verdad?, y iniciar un proceso de discusión en ese contexto. Y por cierto, señalarles también el enorme interés que tenemos de poder tener las mayores visiones de respecto a este particular. Hay discusiones de diferente naturaleza, pero creemos nosotros que más allá de ellas es necesario, frente a la realidad que está viviendo este proceso, es necesario evidentemente entrar en una discusión más de fondo respecto del contenido. Ustedes saben que aquí se presentó un proyecto, una moción que propiciaba levantar, elevar la subdivisión predial mínima de 5.000 metros a 5 hectáreas. Ese proyecto que nació desde la Comisión de Agricultura, fue aprobada por la Comisión de Agricultura, se pidió la tramitación también de esta misma norma en la Comisión de Vivienda. En la Comisión de Vivienda tuvo un análisis totalmente contrario a lo que tuvo la Comisión de Agricultura, en la Comisión de Agricultura fue aprobada, en la Comisión de Vivienda fue rechazado cuatro votos con una abstención y también con una opinión crítica del propio Ejecutivo respecto de su contenido. Ante esto, yo creo que es necesario, por eso es la oportunidad de poder conversar con usted y tener sus visiones, porque creemos que, más allá de los pros o los contras, creemos que es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa y buscar algún mecanismo que establezca algunas líneas claras, precisas en relación a este proceso. Por ello, le damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan. Vamos a aprovechar de acuerdo a las nóminas de los invitados, que se imagina que también los tienen ellos, ¿no es cierto? Le vamos a dar la palabra, en primer lugar, al señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Vara, don Tomás Garate Silva, que está aquí en red. Tienes los micrófonos, Tomás. Un saludo también, saludarte como alcalde. Sentimos una especial sintonía por los alcaldes de nuestro país. Y más aún todavía en una ciudad tan linda como Puerto Vara. Así que Tomás tiene, no tan linda como nuestra región de Aysén, pero para que no entrar en discusiones de la partida, de la linda... Después le toca a Valdivia, que también... Después le toca a Valdivia. Yo sé que estoy pisando huevo en este minuto. Estoy pisando huevo. Sí, ya empezamos y ya tenemos conflictos, pero bueno, nuestro país tan lindo en realidad. Le damos... Tomás, te damos la más cordial bienvenida. Te ofrecemos los micrófonos. Si tienes algo que compartir, tienes a tu disposición la señal. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Perfectamente. Sí, muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludar por su intermedio, presidente de la comisión, a todos los honorables senadores y senadoras aquí presentes, en especial a los senadores de mi región que están presentes. Muchas gracias por estar aquí. Al mismo tiempo, a todos los alcaldes y alcaldesas, equipos técnicos de diversos servicios públicos, representantes también de gremios privados y de la sociedad civil. Muchas gracias por esta instancia. Agradezco que nos hayan incluido en esta discusión. Quisiera compartir pantalla, así que lo voy a intentar. Pido, por favor, si es que nos pueden confirmar si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve, Tomás. Y como siempre apelamos a la capacidad de síntesis de nuestros alcaldes y la profundidad de sus contenidos. Por supuesto. Lo intentaremos hacer de la forma más breve posible. Muy bien. No voy a entrar en la discusión de cuál región es la más bonita del sur. Eso, creémonos que el sur de Chile es hermoso y del cual hay que trabajar y protegerlo. Quisiera hacer tres puntos o presentar tres puntos en este espacio. Un breve contexto respecto a la problemática, la subdivisión predial y las parcelaciones. También los efectos y acciones concretas que han implicado en distintos territorios y comunas a lo largo del territorio nacional. Y en tercer lugar, un conjunto de propuestas que hemos estado trabajando con alcaldes y alcaldesas de distintos municipios del país. También con algunos servicios públicos aquí presentes. Aprovecho de saludar a don Vicente Burgos, director de desarrollo urbano en el ministerio en el que hemos estado trabajando muchas de las agendas que verán a continuación. En primer lugar, respecto al contexto, quisiera mencionar, yo soy arquitecto de profesión, estudié en la Universidad Católica, tuve la oportunidad de tener clases con esta persona, Neil Benner, es un urbanista, uno de los grandes urbanistas contemporáneos de la Universidad de Harvard, que propuso un libro en el cual tuve la oportunidad de ver su lanzamiento de presentación que se llama La explosión del urbano, en el cual propone simplemente que ya es muy complejo hablar tan en blanco y negro o entender tan en blanco y negro el territorio, sino que dado el crecimiento demográfico y la urbanización que se ve en todo el planeta, podemos hablar de un gran sistema urbano e interconectado y que además el crecimiento urbano se está concentrando sobre todo en el hemisferio sur, es decir, todas las grandes ciudades del hemisferio norte ya crecieron y es América del Sur, África y todo lo que es Asia están concentrando grandes transformaciones del suelo urbano y rural. Frente a todos estos cambios es que surge la nueva agenda urbana que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para eso tuve la oportunidad también de representar a mi comuna y al país en el último Foro Urbano Mundial en el cual se planteaban algunas conclusiones que me parecen pertinentes. En primer lugar que toda la población que está llegando a las ciudades está ocupando nuevas zonas urbanas y que solo el 33% se está absorbiendo desde la densificación. El problema de eso es que la expansión horizontal y poco densa es un modelo habitacional inviable e ineficiente en cuanto al consumo del suelo y al costo de dotarlo de servicios de infraestructura. Eso no es algo que planteé yo sino que se plantea como una de las grandes conclusiones de ONU, ONU Habitat y toda la gobernanza internacional e instituciones públicas dedicadas al desarrollo urbano y territorial. ¿Qué estaba pasando en Chile el año 2020? Se lanzaba este primer estudio del Instituto de Estudios Urbanos del Observatorio de Ciudades y el INE del Instituto Nacional de Estadística en el cual evidenciaba un creciente fenómeno de parcelaciones de agrado en distintas comunas intermedias del país en La Serena, Algarrobo, Villarrica, Puerto Varas demostrando que esto ya hacia el año 2017 era un fenómeno importante que estaba generando una serie de impactos en comunas intermedias de la zona norte, centro y sur de Chile. Sin embargo, ¿cuál es la jurisprudencia? El famoso decreto de ley 3516 que establece normas sobre división de pedidos rústicos en el cual claramente acota la adición de predios rústicos a inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos y que no pueden tener una superficie inferior a 0,5 hectáreas. Lo importante de esta muy corta ley que recordemos que tiene cuatro páginas y que está normando finalmente cerca del 60% del territorio nacional es que los predios resultantes quedarán sujetos a prohibir el cambio de su destino en los términos que establecen la ley general de urbanismo y construcción. Al mismo tiempo reconocen su segundo artículo que quienes infringieren lo dispuesto tanto bajo la forma de comunidades condominios arrendamientos cualquier otro cuyo resultado sean los fines urbanos o habitacionales deben ser sancionados mediante diversas condiciones. ¿Qué es lo que nos dice la ley general de urbanismo y construcción? Que fuera de los límites urbanos establecidos por los planes reguladores no se ha permitido abrir calles subdividir para formar poblaciones ni levantar construcciones y que corresponderá a la Ceremi de vivienda y urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones ajenos a la agricultura no originen nuevos núcleos urbanos. Muy bien, al mismo tiempo en el artículo 116 plantea que la construcción reconstrucción o demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza sea urbano o rural requerirán siempre permiso de la dirección de obras municipales a petición del propietario. Ese es el contexto que teníamos normativo. Sin embargo, ¿qué sucedió? A partir de la aprobación de este decreto de ley ya en 1985 empezamos a ver progresivamente una proliferación de parcelas de agrado con dudoso uso y no demostrable en términos agrícolas, forestales o ganaderos. Incluso en un en un boletín de una moción de ley ingresada por el gobierno del expresidente Guardo Frey en 1995 ya se acusaba respecto a las parcelaciones residenciales que han surgido en gran escala a partir de la dictación del nuevo cuerpo legal y que debía someterse a las exigencias de la ley general de urbanismo y construcción se estaban efectuando mediante predios rústicos entre comillas es decir mediante el decreto de ley o sea en 1995 ya teníamos este diagnóstico en manos del ejecutivo y el legislativo en 1985 esto no generaba problemas el 2010 ya empezó a incomodarnos pero fue a partir de la crisis sanitaria es decir la pandemia la crisis climática y el estallido social que esto simplemente se nos fue de las manos esta es una fotografía aérea de Puerto Varas al año 2022 y los efectos son los que se muestran si es que esto no es un núcleo urbano realmente no sé cómo podríamos definirlo esto es debido a una expansión no planificada que provoca una saturación de servicios básicos de todo tipo y que al mismo tiempo está en este caso a menos de 600 metros de el único relleno sanitario de la provincia de Yanquihue en este caso debido además que la evaluación de los proyectos se hace de manera fragmentada por el servicio agrícola ganadero no considera ningún tipo de mitigación vial de hecho el polígono seleccionado son cerca de 900 parcelas que hoy en día el único acceso que tienen a la infraestructura vial pública es ese circulito que se ve a continuación es decir es un colapso absoluto esto es la ruta 225 Camino Sancionada también en mi comuna en el cual podamos ver como la agregación permanente de proyectos de inmobiliarios rurales sin algún tipo de evaluación vial generan un colapso de la infraestructura vial existente al mismo tiempo esto se cruza con otras variables como por ejemplo las zonas de riesgo nuestro país es un país que vive con permanente catástrofe o zonas de riesgo por aluviones o erupciones volcánicas entre muchos otros esto es un mapa de riesgo del volcán Calbuco y vemos como hay procesos de subdivisión predial en todas sus zonas de aluviones por lo tanto el riesgo de salud a las personas es inminente al mismo tiempo se está poblando zonas sin acceso a agua potable este es un catástrofe que realizó el municipio con todas las personas que hoy en día no tienen agua potable rural que están o saturando los comités de APR que son proyectos que se demoran cerca de 10 años entre muchos otros también la fragmentación y pérdida de ecosistemas que pueden ser naturales pueden ser forestales humedales quebradas esteros modificaciones de cauce entre otros al mismo tiempo y este es un fenómeno que hemos visto ya últimamente es que hemos visto un creciente un creciente número de conflictos y demandas vecinales es decir al no haber una gobernanza o una coordinación posterior a la venta de estos terrenos es que los reglamentos de copropiedad no son robustos y suficientes y se generan una serie de conflictos y demandas entre vecinos entre condominios consolidados y nuevos condominios entre comunidades rurales y proyectos entre otros y por último un tema no menor y muy importante sobre todo por el escenario actual que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial estamos viendo un impacto importante en la producción agropecuaria y en la pérdida sostenida de suelos agrícolas de alta calidad en global estas son imágenes que de mi comuna sin embargo el fenómeno a nivel nacional es bastante importante lo estamos viendo en prácticamente todas o gran mayoría de las comunas rurales y mixtas de nuestro país con una estimación de 72.000 lotes construidos con vivienda y 150.000 parcelas a lo largo de todo Chile y esto no solamente tiene un impacto en cuanto a la saturación de las comunas intermedias sino que también en el desarrollo rural de nuestro país ya que desde el 2020 el gobierno anterior del expresidente Chastain Piñera publicó la política nacional de desarrollo rural que busca en sus cuatro ejes impulsar el bienestar social oportunidades económicas sustentabilidad medioambiental y cultura e identidad sin embargo a través de esta distorsión del decreto de ley de 1516 la verdad es que vemos que el objetivo de esta política que es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población rural realmente se están esfumando están fuera de control en ese contexto que como síntesis que nosotros presentamos en esta instancia es que vemos tras un diálogo abierto amplio transversal con distintos alcaldes y alcaldesas de la zona sobre todo de la macro zona sur de Chile el cual creo que hay alcaldes con los cuales hemos trabajado de la gran mayoría de las regiones que están representadas por senadores en esta comisión es que hay una masificación de un modelo inmobiliario que es irregular y que no cuenta con planificación esto gatilla en que hay una serie de externalidades negativas que no se están asumiendo y que finalmente que es lo más grave es que se atenta contra la calidad de vida de la población existente y de la nueva afectando la sostenibilidad social ambiental productiva y la administración municipal de los territorios urbanos y rurales en ese contexto que la circular 475 que instruye sobre la suspensión o rechazo de proyectos de certificación de subdivisión de predios rústicos nos parece una señal necesaria ya que no tiene ningún tipo de innovación normativa sino que más bien viene a ratificar el espíritu de una ley que se venía distorsionando sistemáticamente en los últimos 40 años sin embargo esto no es suficiente por al contrario esto esto es el comienzo de una discusión que debe ser mucho más profunda y mucho más compleja ya que hay ciertas cosas que están claras la migración existe la demanda habitacional existe y debemos hacernos cargo en ese contexto que hemos estado trabajando de manera articulada con alcaldes y alcaldesas de todo el país para impulsar cambios normativos que entreguen un marco robusto para el desarrollo habitacional rural y la planificación integrada del territorio también hemos constituido mesas intersectoriales de fiscalización con servicios públicos y el consejo de defensa del estado por vulneración de normas urbanísticas vigentes la actualización también de planos reguladores comunales para así disponibilizar una nueva oferta habitacional la implementación de planes de vivienda para enfrentar el déficit habitacional en sectores más vulnerables pero asegurando la calidad de vida en torno a esos nuevos barrios y por último impulsar agendas de desarrollo rural y seguridad alimentaria para así activar el desarrollo agrícola crear nuevos espacios de comercialización innovación agraria en comunidades para así poder sostener a los productores de los alimentos de nuestro país y por último como un conjunto de propuestas nos parece fundamental ratificar la suspensión de subdivisión predial para fines inmobiliarios habitacionales desde el decreto de ley 3516 esto es muy importante ya que necesitamos modificaciones normativas de la ley general de urbanismo y construcción que reconozcan zonas habitacionales intermedias aquí estoy nosotros compartimos con por ejemplo el senador Fidel Espinosa cuando se habla de que se necesita regular nos hemos reunido lo hemos conversado estoy absolutamente de acuerdo pero no ocupemos normativas que tienen fines o espíritus completamente diferentes creemos una normativa específica con estándares urbanísticos con procesos de evaluación multisectorial para así asegurar la calidad de los proyectos y la no saturación de los territorios al mismo tiempo otra otra medida que hemos discutido con diputados senadores con alcaldes y alcaldesas es poder regular no solamente o poder planificar no solamente la superficie urbana sino que también la superficie rural mi comuna tiene 4.065 kilómetros cuadrados mi ciudad tiene cerca de 20 pero es en los territorios rurales en donde están pasando los campos por lo tanto ¿por qué no avanzar hacia planes comunales de ordenamiento territorial que nos permita zonificar el suelo urbano el suelo rural agropecuario zonas de riesgo áreas de protección entre muchos otros y por último como parte de las políticas públicas impulsar planes habitacionales para mejorar el acceso a la vivienda y disminuir los precios y también el desarrollo de comunidades rurales locales a través del fomento agropecuario de modelos de agricultura familiar campesina y de soberanía alimentaria eso es el desarrollo rural de nuestro país no solamente el disponibilizar vivienda fuera del margen normativo por lo tanto creo que hay un diagnóstico que es compartido y es que esta es una actividad que se ha desarrollado a través de la distorsión normativa pero que debemos normarla que podemos regularla para así entregar una oferta que sea segura para nuestros vecinos y vecinas para las familias que están optando a migrar de distintas partes del país por último quisiera entregar una visión en la cual vivir en la ruralidad es legítimo pero hagámoslo de manera planificada regulada con estándares apropiados no perpetuando la vulneración normativa y el descontrol actual de lo contrario el daño a nuestro territorio a nuestras ciudades a las zonas rurales del país será irreversible estos son los polígonos que han propuesto distintos planificadores del territorio a nivel mundial en el cual vemos que las cosas no son blanco y negro se reconocen zonas urbanas zonas de densidad intermedia zonas agrícolas y zonas naturales creo que esa es la visión de planificación en el cual aquí compartimos en el cual debiésemos construir en conjunto ejecutivo legislativo municipios sector privado del país muchas gracias muy bien muchas gracias tomás por tu exposición tu contenido y además por el tiempo te lo agradecemos sinceramente tenemos ahora la presentación de la municipalidad de Valdivia entiendo que está aquí también está su senador está la señora Carla Hartman hola sí aquí estamos ¿qué tal? ¿cómo está? saludar a todos ¿cómo estás? Carla muy bien una sola pregunta tú eres hija del ex rector ¿no es cierto? sí qué bueno bienvenido saludado a un Carlos ya en su nombre Carla te damos la más cordial bienvenida y por supuesto tienes los micrófonos y el tiempo de esta de esta exposición muchas gracias saludar en su intermedio presidente a todos y todas en especial obviamente a la senadora y senador de nuestra región en donde sin duda este es uno uno de los temas que nos ha dado no solamente grandes preocupaciones sino que importantes desafíos yo también voy a compartir pantalla a ver si resulta me avisan si se ve se ve la presentación si se ve muy bien Carla perfecto muchas gracias bueno voy a partir señalando que es un agrado exponer después de el alcalde de Puerto Varas porque creo que vamos a seguir una línea argumentativa similar obviamente atendiendo las distintas realidades de los territorios pero pero con mucha sintonía tanto en los procesos que hemos vivido en el diagnóstico de ellos y en los desafíos a seguir no es casualidad además que estuvimos hace un par de semanas atrás precisamente en Puerto Varas en una actividad entre el municipio de esa comuna y el de Valdivia levantando no solo el diagnóstico sino que los múltiples desafíos que tenemos en esta materia y a su vez no es casual tampoco que el año pasado gracias a una articulación con el senador Alfonso Durresti se haya presentado un proyecto de ley con algunas de las indicaciones que nos parecen relevantes para enfrentar este desafío dicho eso y también en honor al tiempo y buscando ser lo más breve para poder también tener espacios para la reflexión y el debate ahí están los breves contenidos que voy a abordar de manera sucinta y el primero sin duda solo en complemento porque Tomás ya lo abordaba el diagnóstico territorial estas son imágenes que son muy comunes de ver en todas nuestras comunas obviamente el límite urbano no se condice con la huella urbana real que cada uno de nuestros territorios tiene nosotros aquí les estamos mostrando la imagen del límite urbano y de la huella urbana real en la comuna de Valdivia brevemente también solo para que se hagan una idea estos son marcados en rojo los proyectos de loteos rurales que nosotros hemos podido identificar e ir catastrando en este momento tenemos 38 proyectos de distinta magnitud y envergadura solo en nuestra comuna acá hay una pequeña imagen pero que creemos que es muy muy gráfica de lo que ha pasado en estos últimos años solamente este es un proceso y bien se señalaba anteriormente que se ha visto de manera sostenida durante las décadas pero en estos últimos años hemos vivido una situación mucho más explosiva y esta es una imagen que me interesa mostrarles a ustedes de sobremanera porque lo que estamos viendo son los altos de la cordillera de la costa en donde tenemos el origen de las napas subterráneas que permiten tener agua para los APR de nuestras zonas rurales costeras y como podrán ver un loteo en el año 2022 ha implicado arrasar con parte importante de la selva valdiviana y en función de ello también la ubicación entre otras cosas de pozos de extracción de agua del origen de las napas subterráneas acá tenemos otra otra imagen de otra afectación en este caso de humedales la anterior era la selva valdiviana también de loteos y en una comparación de tiempo breve ¿no? 2022 acá al igual como mostraba el colega de Puerto Varas esto se cruza porque la planificación obviamente que también tiene un objetivo de garantizar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas y cuando no tenemos planificación también aumentamos los riesgos acá en nuestro caso no es el volcán sino que son las amenazas de las remociones en masa que tenemos en la zona costera en este caso que está además siendo parte ¿no? las zonas que podemos ver acá con altos o moderados riesgos de remoción de masa son precisamente las zonas en donde además se han estado levantando algunos proyectos inmobiliarios y aquí un ejemplo puntual solo para tomar uno este es un loteo en las cumbres cumbres de Valdivia en donde el 40% del loteo se encuentra en un área de riesgo y el 60% en una zona rural acá otra oferta de loteo este es otro ejemplo en el sector de Santa Elvira de nuestra comuna ese es el escenario actual y ese es el escenario del loteo tal como preguntaba Tomás si esto no es un polo urbano no sabemos entonces cómo llamarlo pero queda totalmente claro de que va a cambiar muchísimo la fisonomía del lugar de esto concretarse entonces esto genera situaciones críticas que uno podría agrupar en tres grandes tipos de situaciones críticas una son las gestiones a las nuevas necesidades urbanas en lugares rurales esto significa alumbrado conectividad acceso para los residuos acceso al agua entre otras el daño ambiental que es uno de los temas que a nosotros más nos ha afectado en algunos loteos más emblemáticos y la pérdida de potencial productivo de suelos que incluso han tenido alta inversión pública para tener alta producción agrícola o ganadera que terminan en estos loteos con fines habitacionales ante esta situación crítica creo que lo que nos ha correspondido hacer a nosotros y nosotras desde los municipios es tomar acciones de emergencia por nuestra parte desde el municipio hicimos una acción que fue bien emblemática que después el municipio también de Puerto Varas lo ha llevado adelante y otros municipios a nivel nacional fundamentalmente desde la zona centro-sur de nuestro país en donde además nos han contactado muchísimo para preguntar cuáles son las potestades municipales a través de las cuales hemos hecho estas acciones pero lo primero que hicimos nosotros a un mes de haber asumido el municipio es paralizar seis proyectos inmobiliarios en la zona costera cada uno de estos con un promedio de 40 loteos todos con dos argumentos centrales el primero es la existencia de obras y construcciones de urbanización en zona rural y ahí todo el entramado legal que nos valida para realizar aquello y a su vez el daño ambiental a propósito además de unos ejemplos que ya les mostré junto con ello estamos realizamos hace aproximadamente un mes una nueva paralización en otra zona no en la zona costera sino que en la zona sur también ante una situación crítica en relación a lo que esto ha ido generando podríamos hablar largo de esto cualquier duda o elemento que creamos que es relevante que tengan ustedes a disposición también me acompaña mi asesor jurídico en esta materia pero nos ha ido bien en los procesos legales que hemos llevado adelante a propósito de este decreto exento y hasta ahora está validada su accionar y nuestro accionar en relación a aquello y por tanto dentro de la línea de acción municipal en estas medidas de emergencia seguimos trabajando en la evaluación de otras paralizaciones eventuales demoliciones de construcciones previamente paralizadas en una situación crítica aquello sin lugar a dudas fiscalización y trabajo conjunto con el ministerio de bienes nacionales en algunas zonas críticas como por ejemplo el humedal de santo domingo juicios de reparación catastros municipales fiscalizaciones etcétera etcétera dentro de dentro de aquello de estas líneas de emergencia al igual que como lo señalaba el alcalde tomás gárate nosotros tenemos una buena evaluación del ordinario 673 del sac creemos que se viene a hacer cargo de un hecho el hecho concreto que es el sac la puerta de entrada para la construcción de pueblos urbanos en suelo rural viene a alinearse con lo que ya otros servicios estaban haciendo particularmente desde el MIMBU involucra a los demás servicios incluye a los municipios en los pronunciamientos y en las consultas algo que nos parece sumamente relevante nos permite ponernos en conocimiento de manera previa a las autorizaciones eso no acontece hoy día nosotros nos enteramos ya cuando los procesos de subdivisión están realizados o están aprobados e incentiva las coordinaciones desde el inicio de cualquier proyecto no obstante estamos también de acuerdo con lo que señalaba el alcalde y vuelvo a reiterar estas son medidas de emergencia ante una situación crítica pero no es una política pública las paralizaciones los rechazos o suspensiones de los procesos de parcelaciones no son una política pública sino que son como les decía una medida de emergencia ante esta crisis que estamos viviendo no solo en el suelo rural sino que en todo el territorio comunal y por lo tanto creemos que estas medidas nos permiten tener un tiempo y ese tiempo hay que tener claro cuánto va a ser y en ese tiempo tenemos el gran gran desafío de planificar y de generar una política pública que responda creemos nosotros por lo menos a las siguientes preguntas la primera que es una cuestión de base para ver cómo vamos a abordar este asunto es si se puede o no vivir en suelo rural y por ende si se puede tener una parcela con una vivienda sin tener fines agrícolas o ganaderos esa es una pregunta la base es muy distinto si creemos que no solo se pueden tener viviendas en predios con fines agrícolas o ganaderos así discutimos y nos abrimos a la posibilidad de que sí de que nos parece razonable que en el suelo rural también se pueda tener un tipo de vivienda en suelo rural pero con algunas condiciones enfocadas solo con fines habitacionales nosotros por lo menos creemos no solo por la experiencia sino por lo que de facto se ha construido por todas estas décadas que tenemos que abrirnos a la discusión de que sí que sí se puede vivir en la ruralidad sin tener necesariamente fines agrícolas y o ganaderos pero entonces si creemos que sí la pregunta es cuáles son las condiciones que se deben cumplir para esos para estos efectos y ahí hay algunos elementos que de manera rápida les queremos compartir que creemos que es parte del gran desafío que van a tener ustedes como legisladores y que esperamos obviamente que cuenten con el apoyo y con el trabajo colaborativo conjunto de los servicios y de los municipios que somos quienes estamos en la primera línea no solo diagnosticando sino que abordando soluciones para enfrentar esta situación si nos abrimos a la posibilidad real planificada regulada legal de tener espacios habitacionales en suelo rural lo primero creemos que es relevante es limitar a ciertos suelos no puede ser cualquier suelo y tienen que haber criterios ambientales y productivos para aquello también hay que definir la capacidad de uso habitacional limitando la cantidad de viviendas la cantidad de loteos tal vez la distribución de esas viviendas en el en el en el predio tal vez una vivienda cada 5.000 metros cuadrados no es eficiente si cruzamos además los otros grandes desafíos de escasez de suelo y demás definir los procesos cuando lo merite evaluación de impacto ambiental para los proyectos definir medidas complementarias que se le exijan a estos proyectos para que contengan planes de gestión hídrica vial y de residuos contemplar espacios públicos y comunitarios en estos proyectos contemplar espacios de conservación entregar y aquí dos elementos adicionales entregar más potestades creo que algo también mencionó el alcalde más potestad de planificación a los municipios sin duda creemos que hay que abrirse a pensar los planes reguladores ya no solamente como planes que generan incidencia en la zona urbana sino que también abrirnos a la posibilidad de que los de planificación municipal incorporen los suelos rurales y obviamente también más recursos destinados a atender y planificar el suelo rural y sus requerimientos y en este caso sin lugar a dudas los municipios que son después atendidos a estas necesidades el gobierno en este caso a través del instructivo del SAC las medidas que hemos hecho algunos municipios a través de las acciones de paralización nos están permitiendo tener un tiempo un tiempo que no va a durar mucho pero que es un tiempo muy valioso para que esta comisión y todas las que ameriten a nivel legislativo nos permitan discutir nuevas normativas de planificación para hacernos cargo una realidad una realidad que existe fuera de los marcos de la ley y que hoy día requiere de manera urgente ser regulada por lo menos desde Valdivia por ahora vamos a seguir contribuyendo a estas acciones de emergencia ante la crisis pero por sobre todas las cosas la disposición a dialogar debatir y proponer planes de políticas de planificación rural que nos parecen tan necesarios el día de hoy eso sería muchas gracias presidente y en su intermedio a todos los asistentes bien muchas gracias Carly Juan muchas gracias por la presentación y señalarles también de que en estas sesiones también están participando algunos senadores así como los presenciales que estamos acá el senador Durresti de la misma zona el senador Moreira la senadora Claudia Pascual y quien les habla que somos ambos miembros titulares de esta comisión también nos acompañan dos miembros titulares por vía telemática los senadores María José Gatica que está en este minuto también conectada y el senador Fidel Espinosa que también está conectado les damos a todos la más cordial bienvenida y no sé Fidel si está pidiendo la palabra pero me gustaría que hiciéramos las exposiciones primero y después diéramos la ronda de consulta ok no hay problema bien ok muchas gracias de la municipalidad Rancagua tenemos a don Juan Ramón Godoy presente o a don Marcelo Padilla sí por favor si hay alguien de Rancagua que se nos conecte y veo a alguien del departamento viviendo Rancagua no sé si será de la municipalidad buenas tardes me escuchan sí gusto saludarle el alcalde Juan Ramón Godoy está intentando conectarse al igual que su jefe de departamento don Marcelo Padilla de vivienda perfecto apoyo profesional del departamento de vivienda perfecto le vamos a dar unos minutos entonces ok le vamos a dar unos minutos y mientras tanto le vamos a dar la más cordial bienvenida a uno de los buenos alcaldes de nuestro país brillante ex colega verdad alcalde de la ilustre municipalidad de Río Ibañez presidente además de la asociación regional de municipalidad el alcalde Marcelo Santana tiene la palabra Marcelo aprovecho senador capaz que le puso un poco de color a la presentación pero agradezco también sus palabras a saludar a todos quienes también están conectados agradecer la invitación de la comisión saludar a senadoras y senadores presentes a quienes también me antecedieron en la palabra y todos quienes están conectados nos han invitado a comentar respecto a esta circular que creo viene a aclarar algunas cosas que estaban en una nebulosa y en ese sentido estos criterios complementarios de revisión de las solicitudes de subdivisión se hacían necesarios tenerla había mucha especulación y mal uso del decreto 3516 eso para nadie es un misterio ya lo han comentado muy bien y a propósito también de ese mal uso es que hoy día estamos discutiendo acá en la comisión principalmente porque había un uso inmobiliario de un instrumento que está creado para otra cosa para que no se pierda el carácter rústico de los previos sin embargo creo que tal como lo comentaba recién la alcaldesa de Valdivia evidentemente que esa modificación o estas aclaraciones estos criterios adicionales no van al fondo del problema y en ese sentido yo reforzaría una frase que mencionó la alcaldesa no hay instrumentos para habitar la ruralidad la ruralidad hoy día no tiene instrumentos de planificación para poder habitarla y creo yo que es un consenso que es necesario también habitar la ruralidad y en ese sentido creemos nosotros yo lo he conversado con gente que está muy metida en este asunto de las subdivisiones de las preocupaciones pero también de buscar soluciones es que se hace necesario que esta esta forma de habitar la ruralidad pueda tener lineamientos pueda tener estándares que suban la habilidad de los loteamientos y de las subdivisiones que se están haciendo y también entreguen guías de diseño de cómo se debe habitar esta ruralidad es hoy día en nuestro país lamentablemente por lo tanto es responsabilidad de quienes formulan las leyes de ese cargo y de esa precariedad que hoy día tenemos que no hay claros lineamientos estándares clares de diseño de cómo habitar nuestra ruralidad y enfrentamos a fenómenos como el que acaba de explicar Tomás o como el que acaba de explicar también la alcaldesa de Valdivia nosotros en la región de Aysén tenemos dos tipos de fenómenos el fenómeno muy parecido cierto al de Cortovara en el caso de Coyhaique la comuna de Aysén cierto que la zona rural más cercana a las ciudades se ha ido loteando de manera muy significativa y comentando finalmente el loteador hacer lotes de media hectárea para poder resolver una situación habitacional eso creemos nosotros que está lejos de ser una buena planificación urbana puesto que para resolver un problema habitacional se obliga a lotear de cinco mil metros cuadrados cuando perfectamente bien lo mencionaba el alcalde de Portovara podrían haber zonas habitacionales intermedias cierto que no necesariamente signifique generar lotes tan grandes para resolver un problema habitacional y en ese sentido los límites rurales y urbanos son muy estrictos entre una solución y la otra y luego está el otro fenómeno que es un fenómeno que vivo yo en la comuna de Río Ibañez que los loteos o los megaloteos están bien alejados de los centros urbanos senador Sandoval por ejemplo conoce la historia de Puerto Cristal Puerto Cristal era un pueblito minero que desapareció a fines de la década del noventa producto de que terminó la actividad minera en el lago general carrera bueno ahí donde no hay gente donde no hay centros poblados donde incluso no hay accesos públicos por una carretera por una carretera o por cualquier vía un camino rural ni siquiera se están generando lotes precisamente porque hay gente que busca escapar o que busca en el lago general carrera o que busca ciertos lugares en la patagonia compran estos loteos a veces por redes sociales sin saber muy bien dónde se están ubicando tenemos muchos de esos fenómenos que no responden a una expansión de la ciudad sino que responden también a usar los lugares rurales para segundas viviendas terceras viviendas lugares de descanso lugares de tranquilidad alejados de todo esto y eso también nos genera un problema porque hemos identificado muchos de estos megaloteos lugares donde existe ya precariedad de acceso al agua para beber o también existe mucha cercanía en los parques nacionales que también pudiera verse como un problema porque asociado a la presencia de nuevas viviendas llegan también algunos problemas como por ejemplo la presencia de perros muy cerca de las áreas sin leche protegida y eso también genera un problema evidente a la fauna nativa y también haciendo alusión a la modificación a la circular 475 creemos nosotros que y lo hemos conversado con algunos urbanistas entre ellos el arquitecto muy reconocido que también ha estado poniendo en la comisión Pablo Alar que se le entrega mucha responsabilidad al SAT para identificar o para resolver si un loteo es inmobiliario o no lo es creemos nosotros que se le entrega mucha responsabilidad a un servicio que no tiene la expertiz en esa materia por lo tanto creemos de todo prudente poder analizar a través del ministerio de agricultura si esa pertinencia la debiera entregar otra institución que si tiene las capacidades como son las seremías de vivienda o como también son las direcciones de obras municipales previo a que ese loteo cierto se identifique como como susceptible de ser subdividido o aprobada esa subdivisión en el ministerio de agricultura en el servicio agrícola y ganadero reitero se le está entregando la decisión de definir si el loteo es inmobiliario o no lo es al servicio agrícola ganadero servicio que no tiene la competencia originalmente cierto para resolver sobre estas materias por lo tanto creemos nosotros si uno altera el orden de los factores solicitándole previamente esa pertinencia a dos servicios que si tienen la atribución y que si tienen la expertisa como las direcciones de obras municipales y como las seremías de vivienda para que luego pueda ya sea someterse por la vía cierto del artículo cincuenta y cinco o seguir su tramitación en el servicio agrícola y ganadero por lo tanto quien define lo que es inmobiliario lo que no es es muy importante revisarlo y les pido por favor que se pueda hacer el esfuerzo de aquello resumiendo y concluyendo es necesario también avanzar en instrumentos que permitan evitar la ruralidad cierto y que esta esta ocupación de la ruralidad sea sin sacrificar los usos rústicos cierto sin perder el valor ecológico de los territorios sin perder también algo que nosotros bogamos mucho en la región de Aysén que es el estilo de vida el estilo de vida y las tradiciones es algo muy importante y no podemos estandarizar desde Arica a Magallanes y finalmente quisiera fortalecer también sin habernos puesto de acuerdo yo no tenía el placer de conocer a la alcaldesa de Valdivia si habíamos coincidido con Tomás en otro seminario las zonas habitacionales intermedias súper importante que eso también pueda resolverse con instrumentos de planificación ad hoc me parece muy pertinente lo de los planes de ordenamiento territorial locales bajar esa atribución que hoy día tienen los gobiernos regionales y que además no todos lo tienen actualizado y por supuesto los recursos para aquello un plan regulado comunal un plan de ordenamiento territorial son recursos panteosos que evidentemente las municipalidades no todas las tenemos para poder resolver así que muchas gracias y espero que nuestros comentarios hayan sido de utilidad para ustedes bien muchas gracias alcalde efectivamente estuvo nos acordamos que estuvo aquí con anterioridad también exponiendo sobre este mismo particular señalar también que nos acompaña don Jorge Maluenda del Ministerio de Agricultura que está ahí presente también por la idea telemática que bueno que esté también ellos recibiendo esta información yo les voy a pedir dado la presentación de los municipios ofrecer algunas palabras para matizar un poquito la presentación así que le ofrezco la palabra al senador Alfonso Durresti gracias sí perdón y perdón no después sí perdón el senador tengo que ser justo con la solicitud de palabra el senador Fidel Espinosa no había pedido con anterioridad correcto activa el micrófono ahí sí presidente prefiero escuchar Alfonso primero como yo me integré un poquito tarde porque venía de otra reunión muy bien perfecto don Alfonso Durresti entonces senador gracias gracias presidente saludar a a los colegas a los invitados presentes y también a quienes están de manera telemática y me me parece es muy agradable escuchar a tres alcaldes de distintas localidades que no siempre estaban de acuerdo no se habían puesto de acuerdo pero apuntan a situaciones similares y me hubiera gustado escuchar a alguien más de la zona central para ver un primer elemento que creo que lo hemos conversado en varias oportunidades Rancagua que iba a estar presente es distinta la realidad en la zona central es distinta la realidad en Río Ibañe es distinta la realidad en Valdivia Puerto Vara se parecen un poco más en geografía pero hay rasgos comunes pero el tener una visión de número cuando se establecía esto de media hectárea tres hectáreas cinco hectáreas yo creo que eso es claramente un error y tiene que haber una diferenciación me parece muy bien y parto por lo último del alcalde Santana entregar estas facultades respecto de una situación que claramente creo que todos entendemos que tenemos que regular tenemos que buscar instrumentos al SAC es absolutamente anacrónico el SAC su competencia es calidad de suelo su competencia es en esos términos establecer la condición o cuál es el objetivo de esa parcelación creo que no corresponde al SAC ahí tenemos una situación que es anacrónica que no admite otra realidad son las direcciones de obras municipales o el propio Servio a través de la seremia quienes deberían tener competencias comparto mucho lo que decía el alcalde Santana Tomás Garate creo que ha sido un elemento importante cuando dice zonas habitacionales intermedias hoy día existe un concepto que me tocó escuchar cuando conversábamos con la alcaldesa Carla Atman sobre lo que ocurre en la zona y es bueno incorporarlo el neoruralismo producto de la pandemia pero también legítima el esfuerzo de mucha gente que dice quiero vivir en el mundo rural porque emigran de las ciudades grandes o no tienen los recursos en el casco urbano de decir quiero vivir en un lugar en el cual tengo otro espacio cultivo producto tengo una vida distinta es un concepto que hoy día está incorporado es una tendencia a nivel mundial y particularmente acá entonces me parece muy buena la lámina que presentaba Tomás Garate cuando decía zonas habitacionales intermedias como tú regulas el casco urbano como estableces una zona de amortiguación zonas donde hay corredores biológicos y zonas habitacionales intermedias me parece muy bien ese concepto como elemento diferenciador sería bueno porque lo importante de esta reunión estas discusiones más allá de decir cosas es que instrumento un instrumento de esa naturaleza tiene que ser del ejecutivo yo creo que acá es importante que especialmente el ministerio de vivienda que es quien debiera regular esto entienda y recoge ese elemento de zonas habitacionales intermedia creo que por ahí hay un instrumento efectivo y no a través del SAC el SAC sabe de suelo de calidad de suelo pero no de política habitacional y por último con la alcaldesa Atman ella relata la situación de las paralizaciones que le tocó enfrentar que son un instrumento pero es un instrumento solo parcial es un instrumento que permite identificar a cuatro o cinco malos proyectos pero no distingue entre los buenos y los malos yo creo que bien hechos los proyectos se puede hacer perfectamente pero con participación con respeto medioambiental con participación de los organismos técnicos tú puedes efectivamente hacer eso y está el legítimo derecho lo decía Carla se puede vivir en el sector rural yo creo que es una realidad y quienes vivimos en el sur y con esta tendencia del neoruralismo claramente se avanza hacia esa tendencia pero creo que no están los instrumentos solo termino con lo siguiente valorar la posición de los alcaldes ojalá nos hagan llegar sus presentaciones porque eso enriquece y creo presidente termino con esto que sin perjuicio de escuchar a los invitados distintas sugerencias es importante ver cuáles son los instrumentos legales que nosotros tenemos hay varios proyectos de ley los proyectos de ley son iniciativas pero se van regulando de acuerdo a la discusión poder identificar cuáles son los problemas lo que sí parto por lo primero yo creo que hay que regular esta situación hay que enfrentarla pero tenemos que tener mayor participación especialmente del ministerio de obras del ministerio de vivienda para que recoja particularmente esa planificación que me gustaba mucho del alcalde Gárate que hacía esa secuencia de los distintos usos del suelo en la lámina que usted presentaba al final gracias presidente muchas gracias senador senador moreira presidente yo voy a hablar muy cortito sobre esta materia para escuchar la contrapartida lo único que quiero decir en términos generales de que para eso estamos nosotros para eso está el congreso elegido democráticamente para legislar entonces a mí lo que me preocupa es una si bien es cierto ningún alcalde ha hablado de prohibir pero sí que paralizar y en base a qué en base a qué decreto porque aquí se han dado algunos artículos de la ley y esto esto se puede transformar en una cuestión arbitraria por eso es necesario legislar y regular yo entiendo la situación de Puerto Obara y coincido con los alcaldes con el alcalde de Puerto Obara en lo que respecta a Puerto Obara porque es una zona que yo conozco pero las realidades geográficas son distintas de las distintas comunes entonces no vamos a hacer una ley solamente para proteger un solo lugar tenemos que proteger y dar ciertas flexibilidades en otros lugares donde se puede acá el estado de Chile o los distintos gobiernos de los distintos colores políticos porque todavía no causaba estragos habría una suerte de no regulación pero no porque no se hayan hecho las cosas durante tantos años ahora tengamos que hacerlas rápidas y prohibir yo estoy consciente de la temática de Puerto Obara lo hemos conversado con el senador Fidel Espinosa yo no lo he conversado con el alcalde porque entiendo perfectamente que al hablar con Fidel de alguna manera hemos coincidido en varias cosas es difícil que yo coincida con el senador Fidel Espinosa pero en esto hemos coincidido así que yo creo que aquí lo que hay que hacer es regular y de todos los proyectos de ley y de todos los proyectos de ley bueno refundirlos todos ver qué que estima el ministerio pero tiene que ser la ley que lo regule porque esto se puede prestar y no hay ninguna cosa personal esto se puede prestar el día de mañana que cualquier alcalde actúa arbitrariamente indiscriminatoriamente frente a a una situación de esta naturaleza y es mejor que la ley lo regule y para eso tenemos que tratar de hacerlo rápido si el gobierno le da cuando definamos el proyecto de ley discusión inmediata lo vamos a hacer lo que sí quiero dejar en claro que no me parece que el SAC reemplace al Congreso Nacional vía decreto eso no corresponde y menos en un gobierno de izquierda porque ellos se quejaron en el pasado de que se gobernaba con decreto supremo entonces por lo tanto creo que no corresponde coincido con el senador Turresti en esta materia en cuanto a que el SAC tiene que preocuparse de lo que le corresponde y no usar como una herramienta al SAC para prohibir yo soy partidario que la gente tiene derecho a elegir donde viva pero respetando una ley que tenemos que hacer con las restricciones que correspondan porque lo que sucede por ejemplo en Puerto Vara es muy distinto lo que sucede en otras comunas de la región de Los Lagos entonces tenemos que buscar el regular y tratar de hacer compatible el derecho que puede tener cualquier persona a poder elegir donde vivir pero con las reglas claras y eso es lo que tiene que determinar lo antes posible este congreso y yo creo que podemos llegar a un acuerdo en forma rápida si el gobierno le da urgencia a un proyecto de esta naturaleza para que podamos avanzar en esa dimensión muchas gracias muchas gracias senador Fidel no sé insisto te sugiero que lo hagas bueno ahora sí ahora sí puedo ya perfecto bueno Fidel tiene la palabra si yo quisiera igual sumarme las palabras saludar a los alcaldes la señora alcaldesa me cuesta también a mí un poco coincidir con Moreira un poco delicado pero pero en este tema coincido en varios temas con el senador en el sentido de que aquí claramente hay una hay una intencionalidad de que mediante decretos como lo ha dicho la comisión en reiterada oportunidades se pase por sobre la ley claramente al no existir y eso todos estamos más que claro en esto al no haber habido piso político para modificar esa ley que querían implementar de aumentar a 5 hectáreas el mínimo para la parcelación que perdió estrepitosamente 5 ceros en la comisión de vivienda pero paradojalmente había sido aprobado en la comisión de agricultura se pretendió con posterioridad congelar por 3 años todo el tema de la situación del parcelamiento y al no existir tampoco piso político para aquello ahora mediante decretos se pretende pasar repito por sobre la ley yo estoy plenamente claro de que tenemos que hacer regulaciones por eso hemos presentado varios proyectos de ley yo presenté uno de ellos con la firma de varios colegas que busca justamente lo que aquí se ha dicho lo que dicen los alcaldes lo que ha dicho el senador Durresti en el sentido de que hemos presentado un proyecto que creemos se hace cargo de todas las cosas que aquí se han planteado porque esto separará definitivamente los proyectos buenos de los malos y yo creo que la circular que hoy día es motivo de la discusión desde mi punto de vista excede la facultad que hoy entrega la ley al SAC y al Ministerio de Agricultura todavía es que se deben certificar dos cosas primero que el predio rústico tiene actitud agrícola ganadero forestal y que los lotes resultantes sean mayores a 0,5 hectáreas todo lo que dice la circular va más allá de eso desde dos puntos de vista y lo segundo que los alcaldes que han expuesto acá indican que no tienen herramientas para planificar fuera del límite urbano y eso yo creo que creo señalar si alguien me corrige si estoy en lo incorrecto o no que no es así la ley general de urbanismo y construcción en su artículo 28 y en su inciso 3 lo faculta a hacerlo entonces yo quisiera que precisáramos esas cosas para no cometer imperfecciones termino diciendo lo siguiente y lo he dicho en reiterada oportunidad en la comisión los procesos de ruralización son procesos globales son mundiales obviamente que tenemos que generar una ley que regule de mejor manera porque hoy día está muy abierta eso es cierto lo tenemos que hacer y por eso hemos presentado proyectos de ley que van a esa línea pero ni los alcaldes disculpando con todo el respeto que les tengo y siempre les he detenido a los alcaldes ni el SAC ni nadie puede pasar por sobre el parlamento y nosotros eso lo vamos a defender de manera muy rotunda echarle la culpa a Puerto Varas por ejemplo con todo el respeto que le tengo a Tomás de los graves problemas que hoy día tiene Puerto Varas de conectividad echarle la culpa al tema de la parcelación es no conocer Puerto Varas los permisos de edificación en Puerto Varas han sido al Lóter igual que en Valdivia entonces echarle la culpa a esto de los problemas que tienen las ciudades o decir poco menos que los procesos de parcelación como escuché la señora alcaldesa provocan todos los desajustes y cargas sobre los municipios por lo menos si su realidad de Valdivia es esa yo quiero decir que la de acá no es tal aquí los procesos de parcelación vienen con agua con electrificación con caminos de 7 metros de ancho incluso hoy día con fibra óptica y por eso yo he defendido con mucha fuerza y voy a defender ese derecho y voy a defender señora alcaldesa Atman también con mucha firmeza algo que dentro de su propio partido defiende con tanta claridad que es el derecho de las personas a elegir dónde vivir el Frente Amplio el Partido Comunista generalmente es una facultad de todo sudorano elegir dónde vivir y hoy día lo que están haciendo entre otras cosas con esto es decirle a un señor campesino que quiere mejorar su calidad de vida con este termino 30 segundos final decirle a un campesino que quiere mejorar su calidad de vida que se ha sacado la mugre en el campo trabajando viviendo al 3 y al 4 y que hoy día tiene la posibilidad de vender un hectáreo o dos hectáreas para vivir mejor es decirle ¿sabe qué señor? no, no lo puede hacer tiene que seguir viviendo en las condiciones que está eso nos forma parte de las convicciones de quienes somos o nos creemos de centro izquierda yo creo que estamos equivocados y se está equivocando el rumbo y el ministro de agricultura que no hemos visto ni un día ayudando a los pequeños agricultores en esta crisis que están viviendo con el alza de los fertilizantes con el tema alimentario con las dificultades que tienen en los campos de Chile no se las ha visto en un día en regiones excepto en la sexta región a la cual ha ido ya más de 45 veces debiese preocuparse de esos temas y estos temas dejarlos al parlamento para que los regulemos de mejor manera he dicho presidente muchas gracias bien muchas gracias muchas gracias senador señalarles de que estamos en realidad iniciando este proceso ya mañana hacemos la presentación formal de la tramitación de las iniciativas y esperamos sinceramente tener la colaboración en detalle de cada uno de ustedes con sus visiones en relación a cómo construimos una norma yo creo que como bien decía la alcaldesa Valdivia aquí se necesita crear una política pública ¿verdad? con instrumentos que se haga cargo de esta realidad como bien decía el alcalde Gárate respecto de estas zonas intermedias ¿verdad? además tenemos que hacernos cargo de una realidad que existe a lo largo de todo el país ustedes fueran a Coyhaique de noche hay más luz en la periferia que en la propia ciudad de Coyhaique entonces hay un mundo nuevo real que acontece y que evidentemente creemos que y por eso estamos en esta discusión tenemos que evidentemente avanzar en esa tramitación le voy a ofrecer la palabra a la asociación gremial chile rural tiene la palabra su presidente el señor Tomás Prado lo acompaña también la vicepresidenta la señora Patricia Muñoz y el asesor legal don Felipe Riesco quien va a hablar bien don Tomás tiene la palabra don Tomás Prado presidente de la asociación gremial chile rural por su intermedio presidente agradezco la oportunidad de presentar demostrar nuestro punto de vista que la verdad que escuchando a los a los alcaldes y las presentaciones anteriores hay un punto en común un punto en común que nosotros como asociación queremos regular y hacer las cosas bien para adelante la verdad que en poquitas láminas quería contarles cómo nace esta asociación esta asociación no nace en el contexto de la circular del SAC sino nace muchos meses atrás con el fin de regular y hacer las cosas bien para que este rubro sea sustentable en el tiempo quienes somos hoy día somos personas naturales y jurídicas que están en el mundo en el rubro del desarrollo de estos proyectos agrícolas no solamente somos inmobiliarias o somos desarrolladores sino somos un rubro muy grande se nos han acercado profesionales arquitectos topógrafos gente de máquina hay un ecosistema detrás de este rubro gigantesco que también quiero plantearlo y dejarlo sobre la mesa que cuando se toman medidas de cierta forma arbitrarias como nosotros las vemos o las interpretamos no es tan simple hay coletazos hay distintas aristas que creemos que no se miden y que tienen un impacto gigantesco en el corto mediano y largo plazo y es súper importante dar a conocer qué cosa nos mueve nosotros hemos tenido muchas reuniones entre los integrantes del rubro hemos tratado de juntar distintas experiencias de académicos de distintos lados pero hay un pilar potentísimo que es el pilar social por eso les quería mostrar un video cortito de por qué nos mueve y por qué empujamos con más fuerza como rubro lo que está pasando no se escucha no se escucha si no me gusta correa somos desasciados y llevamos acá en Puerto Montt ya tres años y viviendo acá en una el cambio de Santiago acá fue tremendo fue beneficioso para mi hijo para nosotros tenemos más vida familiar no andamos pendientes de andar cerrando las puertas ni las ventanas ni que esto nos hemos dedicado a la tierra a cultivar lo que nunca habíamos podido cultivar en un departamento tercer piso no teníamos un patio vivíamos apegado con los vecinos vendimos todo y dijimos vamos y hacemos nuestra vida allá y yo creo que es una de las mejores decisiones que hemos tomado en el fondo antes de pasar a la segunda parte perdón antes de pasar a la segunda parte queremos dejar sobre la mesa esto primero el pilar que nos mueve que yo creo que nos mueve no a nosotros sino a todos una transversalidad gigante en el rubro no sé que se podría alejar de eso también lo que se han hablado las distintas las distintas presentaciones la competencia de las autoridades como rubro la verdad y no hablo solamente del rubro de nosotros que cambien las reglas o que se empiecen a tomar acciones de emergencia que a juicio nuestro son son acciones arbitrarias creo que no le hace bien a la seguridad jurídica del país por eso hay un congreso donde se legisla y nosotros esperamos que se regule se regule de buena forma las presentaciones por ejemplo lo que mostraba Tomás Gárate me parece fantástico que hayan distintas miradas de regulación en distintas partes del mundo yo también he tratado de estudiar de mirar distintas opciones pero hay que regular de buena forma en los tiempos que corresponde bajo los estamentos que corresponden así que ahora queremos ser súper específicos en dar referencia a la circular del SAC y tenemos una mirada jurídica bien crítica donde queremos respaldarlo y ahí Felipe nuestro asesor jurídico de la asociación nos va nos va a dar esa mirada gracias Tomás saludar saludar a los presentes por ciento medio presidente muchas gracias por recibirnos queremos hacer ver algunos aspectos que tenemos que considerar porque como se ha dicho acá o se ha dicho que no existe regulación hoy día para evitar el sector rural y la verdad es que existe regulación puede ser que no nos guste que la encontremos insuficiente pero existe y existe un decreto ley que es el 3516 que regula la subdivisión de precios rústicos y nos referiremos por lo tanto a cómo está regulado hoy en día a la ilegalidad de nuestro juicio en la circular del SAC y además si es que alcanzamos porque es un tema más tangencial la eventualidad de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental primero que nada hoy día los precios rústicos están regulados por el DL 3516 y este decreto ley establece expresamente que los propietarios pueden dividir libremente esos precios rústicos que significa libremente la expresión libremente textual de la ley texto expreso la ley significa sin expresión de causa yo no tengo por qué explicar para qué yo lo quiero subdidir simplemente tengo que subdidirlo y debo ingresar la carpeta al SAC que tiene que constatar dos cosas como decía el senador Fidel Espinoza uno que se trata de un preio rústico y lo define expresamente que son aquellos inmuebles de aptitud agrícola ganaderos forestales ubicados fuera del límite de ciertos planos reguladores metropolitanos y por último que los leos de resultante de esa subdivisión prial no sea inferior a 0,5 hectáreas esos son los dos requisitos que actualmente establece el legislador ninguno más y el SAC no autoriza las subdivisiones solamente certifica que se cumplan ambos requisitos y después ¿qué se fiscaliza? primero que no pueden cambiar su destino conforme a lo establecido en el artículo 55 y 56 de la ley general de urbanismo de construcción pero el mismo artículo 55 establece que no se permitirá la apertura de calles ni formar poblaciones ni levantamiento de construcciones salvo y aquí viene y esto lo establece precisamente la ley general de urbanismo de construcción los necesarios para la explotación agrícola del inmueble la vivienda del propietario de sus trabajadores y la construcción de conjuntos de viviendas sociales o viviendas a un valor de hasta mil UF que cumplan los requisitos para obtener subsidios del Estado entonces presidente por su intermedio también a la comisión no vemos cuál es la ilegalidad de someter a subdivisión predial si los desarrolladores de proyectos de subdivisiones no construyen viviendas jamás hemos pretendido vender viviendas construidas son los propietarios de estos predios que al amparo de la ley y de las excepciones contempladas en el artículo 55 de la ley general de urbanismo de construcción quienes construyen la vivienda del propietario lo que no significa el cambio de destino si expresamente el legislador contempla la posibilidad de construir las viviendas del propietario y eso no significa un cambio de destino y después queremos decir quién fiscaliza y en esto también la ley es clara el inciso segundo del artículo tercero establece que son tres entre los que fiscalizan lo cual además se va a haber modificado prontamente por la delegación de facultades de los gobiernos regionales primero primero la serie que van a entregar esas facultades ahora a los gobiernos regionales los servicios agrícolas que correspondan y las municipalidades y la pregunta es cómo se fiscaliza en qué consiste esa fiscalización y ahí estamos también clarísimos porque el legislador lo dice también expresamente en presentar las denuncias correspondientes a los juzgados de policía local eso es la labor fiscalizadora que tienen estos organismos públicos no tienen facultades para paralizar no tienen facultades para imponer sanciones ni para suspender todas esas facultades que se arrogan en la municipalidad a nuestro juicio son en virtud de la ley general de urbanismo y construcción pero es que el estatuto jurídico que aplica a los precios rústicos no es la ley general de urbanismo y construcción porque estaríamos dentro del sector urbano el que la aplica es el 3516 que es una norma especial y su función consiste en denunciar al juzgado policía local que como tribunal será el que se determina si se ha incumplido o no con el destino agrícola canadero forestal de estos precios eso no lo invento de hecho hay un dictamen de la Contraloría del año 2016 donde expresamente le señala a la serie Mimimbu que no están habilitadas por el ordenamiento para intervenir en el proceso de subdivisión de precios rústicos y que al contrario ellos pueden ejercer sus facultades fiscalizadoras presentando las denuncias al juzgado policía local respectivo que es el que determinará si se cumple o incumple y en definitiva si sanciona o no sanciona estos incumplimientos por eso esas láminas que estamos exponiendo las consideramos abiertamente ilegal de hecho el CONAF ni siquiera tiene atribuciones por ley en materia de subdivisión de precios rústicos y está suspendiendo los planes de manejo forestales está poniendo exige pertinencia ingreso al CEA todos procesos o procedimientos o requisitos que están fuera de lo establecido por la ley y que ellos arbitrarianmente el impuesto esto que es lo que constituye presidente y esto es lo que nosotros consideramos gravísimo que es autotutela que es la autotutela hacerse justicia por la propia mano y está absolutamente proscrito en nuestro ordenamiento ¿por qué? porque se constituyen en una suerte de comisión especial que juzgan el actuar a su árbitro en ilegal o ilegal siendo que es una competencia que está expresamente conferida a los tribunales de justicia nuestra constitución expresamente señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley y el decreto 3516 establece expresamente que son los juzgados de policía local los tribunales quienes tienen la competencia para conocer respecto a los probables o presuntos incumplimientos de esta normativa y eso vulnera la norma que es el eje central de todo el quehacer administrativo en nuestro país que es el principio de legalidad los órganos del estado deben actuar válidamente en la forma que prescribe la ley y dentro de su competencia no se pueden arrogar otra competencia que la que expresamente le ha dado la constitución o las leyes y eso es lo que estamos en presencia en este momento en el país porque puede ser que no nos guste que no nos parezca que la regulación es adecuada pero no nos podemos arrogar nosotros facultades que no tenemos para generar autotutela lo que más nos llama la atención es que abiertamente se señala que esta actividad y que estos loteos estarían al margen de la ley y yo me pregunto señor presidente desde el año 2016 a través de un instrumento que es el decreto supremo 10 el MIMBU ha entregado 950 millones de dólares en subsidios para autoconstrucción en sectores rurales yo me pregunto el MIMBU ha promovido entonces la ilegalidad en la ley no el 55 de la ley general de urbanismo y construcción dice la vivienda del propietario no distingue y eso es lo que se amparan los que construían sus viviendas en los lotes rústicos 950 millones de dólares el servicio de impuestos internos recauda y le establece que los lotes rústicos tienen fines habitacionales y recauda y recibe contribuciones por por supuestos loteos rústicos con fines habitacionales o sea por un lado el Estado recauda y que además va a un fondo como municipal las contribuciones y que le llegan a las municipalidades pero por otro lado nos dice que actuamos ilegalmente respecto a la circular esto es un texto largo que evidentemente no voy a leer pero nos parece que es evidente la ilegalidad de la circular del SAC ¿por qué? porque bajo el pretexto de circunstancias extraordinarias de situaciones de emergencia que se han señalado acá lo que busca es establecer requisitos que no establece la ley incluso ordena suspender la tramitación y requerir informes a servicios que no tienen competencia por ley en la materia ¿por qué le pide informe a la Corporación Nacional Forestal si no tiene competencia en materia otorgada por el DL 3516 ¿por qué le pide informe a la Subdirección de Agua Potable Rural de la Dirección de Oro Hidráulica del MOP? ¿con qué objeto? y por eso nosotros la pregunta que hacemos es ¿sólo con una presentación de subdivisión predial de un predio rústico ¿se modifica el destino agrícola ganadero forestal de este? un agricultor que presenta a subdivisión un predio rústico con objeto de darlo en garantía a alguno de los lotes al banco de obtener capital de trabajo o incluso quienes venden lotes de 0,5 hectáreas por el hecho de presentarlo o subdivirlo no cambia el destino del terreno esa es una situación que ocurre expost y aquí lo que se pretende es que el servicio agrícola ganadero exante adivine bajo un criterio de sospecha cuál va a ser el destino que tendrán cada uno de esos predios que es un destino que le dan definitiva quien lo compra el propietario los que desarrollan subdivisiones de predio agrícola no construyen casas no generan un cambio de destino si el propietario de ese lote lo destina a uso habitacional en el marco del 55 no está incumpliendo la legislación si el propietario de ese lote lo destina a fines comerciales bueno es otra cosa pero eso es el propietario del lote no el desarrollador de predio por eso nosotros consideramos que estamos frente a una serie de irregularidades primero otorga competencias que el legislador no ha previsto al servicio agrícola ganadero después y no estableciendo un procedimiento al margen de la ley en etapas no previstas y altera reglas procedimentales generales establece por ejemplo la necesidad de suspender en virtud de las medidas provisionales del 19.880 que son medidas no es la regla general son medidas excepcionales y que tienen por objeto cautelar el fin del procedimiento pero además el mismo legislador pone plazos que son abiertamente incumplidos hay dictamen de Contraloría General de la República que respecto al ejercicio de facultad interpretativa del órgano administrativo señala que no habilitan los organismos públicos para establecer nuevos requisitos pues potestad que se tiende a crear extinguir o modificar derechos obligaciones requisitos lo que es materia de ley por eso estamos acá y nosotros queremos que se nos regule pero queremos que se nos regule conforme a lo que establece la Constitución y las leyes a través del Congreso Nacional y en el tiempo intermedio bueno en el tiempo intermedio está vigente el decreto ley 3516 y tenemos que pegarnos a lo que establece el decreto ley 3516 no a lo que a su libre arbitrio consideren los alcaldes de cualquier comuna imagínense tendríamos 354 criterio distinto a lo largo del país después talese que el director regional del SAC tiene que solicitar informes de órganos públicos que carecen de competencia en la materia el legislador jamás previo en el procedimiento que se solicitaran informes públicos esos informes públicos no son vinculantes y si no se emiten dentro de 15 días hábiles se tienen que prescindir de ellos nosotros los desarrolladores existen actualmente subdivisiones paralizadas desde el mes de enero desde el mes de enero antes incluso este circular se niega por las vías de hecho las subdivisiones de predio rústico y eso nos parece que no puede ser eso constituye autotutela no posee facultades para para determinar exante el incumplimiento de la normativa sectorial lo que establece el juzgado el decreto ley 3516 es que quien tiene la competencia para determinar el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones de esta ley son los juzgados de policía local si tienen competencia para hacer las denuncias que ellos estimen pertinentes pero mientras un juzgado de policía local órgano competente por ley no determine el incumplimiento del destino de estas subdivisiones no puede presumirse la ilegalidad queremos dejar muy claro eso nosotros no actuamos al margen de la legalidad actuamos al amparo de la legalidad puede ser insuficiente esa legalidad puede ser insuficiente la regulación todo lo que se ha dicho acá es cierto puede ser insuficiente pero eso no nos transforma en ilegales la ilegalidad la legalidad la legalidad vigente no las futuras regulaciones y por último hay una materia que además se ha prestado para mucha controversia es que además se está estableciendo que se le exija el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y no califican los loteos en sectores rústicos en predios rústicos para ingresar al CEIA porque el legislador no lo contempla de partida parece raro el discurso por un lado son loteos ilegales pero por otro se dice que el legislador lo habría contemplado dentro de las causales ingresos al CEIA es decir el legislador prevé la evaluación ambiental de proyectos ilegales no parece razonable esa interpretación si establece la evaluación ambiental de proyectos de desarrollo urbano turístico desarrollo urbano turístico esto no es un proyecto de desarrollo urbano turístico porque no estamos dentro del radio urbano es el desarrollo de un proyecto en suelos rústicos ¿cómo me van a calificar a mí un desarrollador de proyectos en suelos rústicos como desarrollador de proyectos urbanos? y además para ser bien claro en esto es imposible es imposible aunque quisieran los desarrolladores de predio rústico ingresarse al CEIA que salgan con una resolución de calificación favorable y ahí es por lo cual nosotros consideramos que hay una desviación de fin que entorpecer el desarrollo pero no a lograr que se evalúen y salgan con una resolución de calificación ambiental favorable ¿por qué? porque dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental le van a pedir el IFC el informe favorable para la construcción que se tramita de acuerdo a las causales taxativas que establece el artículo 55 de la ley general de urbanismo y construcción y esas causales taxativas no contemplan la posibilidad de obtener un cambio de uso de suelos previo rústico por lo tanto nos están solicitando ingresar a un sistema con el solo objeto de entorpecer este desarrollo es muy hábil la postura pero eso no lo hace legal y nosotros consideramos que hay una desviación de fin en el acto administrativo que se está estableciendo por el cual la superintendencia está estableciendo que debemos ingresar a la zona ambiental y si no me creen esto es muy fácil es cosa de ver la práctica y en Valdivia no sé si ahí en Valdivia un proyecto de desarrollo de parcelaciones en preo rústico ingresó voluntariamente el CEIA porque dijo bueno si a mí lo que me piden es evaluarme ambientalmente bueno no obtuvo su RCA favorable ¿por qué? porque el mismo SAC y el mismo MIMBU le hicieron ver que como eran parcelación agrícola en virtud del decreto ley 3516 estos no podían obtener estaban sujetos a la prohibición de cambiar su destino y por lo tanto no podían obtener un IFC de lo establecido en el artículo 55 de la ley general de urbanismo de construcción es solamente eso presidente clarificar nuestra voluntad de regular pero en el tiempo intermedio entre que se logre una nueva regulación que va a ser concordada y que es la labor de este de este congreso nacional bueno tenemos que cumplir la legalidad vigente ok muchas gracias un minuto porque tenemos que darle la palabra a las cooperativas un minuto señor presidente bueno primero que todo muchas gracias de invitarnos a esta mesa perdón tu nombre para lo efectivo perdón mi nombre Francisco Castro también director de la asociación gremial de Chile Rural primero que todo muchas gracias a permitirnos conversar discutir lo que queda claro yo creo que todos los organismos aquí presentes los alcaldes y los senadores también estamos claros de que esto es un tema consciente para todos de que hay que mejorarlo hay que legislar hay que regular y hay que mejorar yo creo que eso en ninguna de todas las opiniones que hasta ahora he podido escuchar está ajeno yo creo que muy bien direccionado en base a lo que nosotros también como gremio buscamos tal cual como se partió esta reunión me gustaría destacar cuando usted señor presidente hace mención de lo hermoso que es nuestro país y así como lo hermoso que en nuestro país nosotros también creemos que todos los chilenos tienen el derecho a aprovechar y disfrutar de lo hermoso de nuestro país y eso equivale como dijo anteriormente Felipe a las 365 comunas que pueden hoy día desglosar nuestro país y nuestro territorio entonces finalmente lo que nosotros estamos dispuestos como gremio y es por eso esta mesa de diálogo muy importante donde se pueda discutir y se pueda legislar y la idea desde aquí nazca la idea concreta para regular para mejorar en todo punto de vista lo que aquí podemos desarrollar la búsqueda es de no le neguemos a los chilenos no le neguemos la posibilidad de una vivienda no le obliguemos o más bien le dictaminemos la posibilidad de vivir en el lugar donde las personas elijan tal cual como muestra el video las personas salen del Gran Santiago esta compresión total que existe en estos polos ya colapsados total finalmente para poder tener una calidad de vida en términos generales de mayor mejora o calidad ¿cierto? establezcamos las mesas de trabajo establezcamos las mesas de diálogo permitamos a nuestros chilenos disfrutar tal cual como usted lo dijo la hermosa ciudad de los lagos baldía y todas las zonas permitamos a todos los chilenos disfrutar de todas las regiones siempre cuando siempre claro también teniendo la claridad de la regulación la mejora y todo lo que aquí hay que hacer y es por eso que nosotros estamos en esta mesa y también no olvidemos que finalmente tal cual como indicó Tomás esto es un gremio es un rubro que no solo lleva a los desarrolladores sino que también tiene varias aristas recordemos que aquí hay otro tipo de gremios que se den afectados hay temas económicos hay recaudadores por ejemplo entidades fundamentales el servicio impuesto interno o sea aquí lo que se busca es regular para que esto de una mejor manera avance y finalmente pueda ser algo colaborativo entre todas las partes muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a ofrecer la palabra a la Federación Nacional de Cooperativa Eléctrica está don no sé quién va a hablar don Eric don Eric Ebner entonces que está por telemático y don Patricio Molina nos quedan justo los 10 minutos para cerrar con usted y después dos tres preguntas que nos quedan pendientes por acá don Eric tiene la palabra presidente de la comisión presidente de la comisión senadores secretarios alcaldes y alcaldes participantes de esta reunión nombre es Eric Ebner soy presidente de la Federación de Cooperativas Electro estas cooperativas tienen una característica que son rurales por lo tanto todos estos proyectos que son rurales obviamente que nos afectan en la parte financiera por lo tanto luego le va a explicar el gerente por qué manera nos afecta y por qué estamos afectados pero lo único que pedimos es que esto se re-regularizar cuanto antes porque obviamente gran parte de la recaudación de las cooperativas no es solamente la parte eléctrica hay proyectos que uno tiene que hacer para poder financiar las cooperativas ustedes van a ver en el cuadro que les va a mostrar Patricio que el margen de utilidad en las cooperativas apenas llega al 2% es decir que toda caída en nuestras recaudaciones obviamente repercute en las cooperativas y es más hemos vivido una pandemia 21 meses por la ley de servicios básicos la cual la vamos a recuperar en 48 meses y al final el saldo que quede vamos a tener que financiar la cooperativa por lo tanto quiero pedirle permiso presidente para poder cederle la palabra al gerente el resto Patricio Molina por favor Patricio bien don Patricio tiene la palabra muchas gracias un gusto saludarle tenemos una breve presentación no vamos a pasarnos del tiempo asignado pero es relevante el que la la podamos revisar bueno lo primero que todo perdón bueno tal como se señaló FENACOPEL es una federación nacional de las cooperativas eléctricas que está integrada por 7 cooperativas que están desde la ciudad de Curicó hasta Puerto Varas por lo tanto es transversal lo que vamos a discutir y de qué manera también nos afecta lo que se está discutiendo en esta instancia y no olvidar que las cooperativas nacen para satisfacer demanda en aquellos sectores rurales que la grande empresa no le interesó mucho entregar el servicio principalmente por los costos involucrados y los ingresos que son asociados a este tipo de servicios que son bastante acotados sin embargo las cooperativas ya tienen en promedio 70 años por lo tanto son empresas bastante longevas y su norte siempre ha sido el mejorar la calidad de vida de los habitantes así como impulsar su desarrollo social y económico y como para entender un poco de por qué estamos nosotros acá y entender también por qué esta discusión nos golpea es por el hecho que hay que entender que las cooperativas a lo largo de nuestra historia tenemos una alta ruralidad pero ¿qué es lo que es una alta ruralidad? para que se entienda bien por un kilómetro de red que nosotros tenemos en promedio tenemos 7 clientes en él para una manera de compararlo tiene 113 clientes por kilómetro las pérdidas de distribución eso quiere decir que es lo que tenemos que comprar más para llegar con el suministro a las casas de nuestros clientes está en torno al 18% cuando en realidad en los sectores urbanos estamos hablando del 7% una vasta red eléctrica tenemos más de 23.000 kilómetros de red equivalente al 12% de las redes a nivel nacional y también como solamente un punto de comparación en él tiene 17.000 kilómetros o sea estamos hablando de un 35% más de redes sin embargo tenemos solamente 180.000 clientes y no lo que tienen estas empresas grandes y solamente representamos el 2,5% al estar en sectores rurales es claro que la climatología y la geografía son adversas y que muchas veces nos complejean aún más la función que realizamos y una de las cosas que siempre hay que tenerle aclarado que las cooperativas en sí nunca han sido estudiadas ni tampoco ha sido transparentada la realidad tarifaria salvo en esta instancia salvo en el proceso que se está llevando a cabo y solamente a modo de ejemplo en el último proceso tarifario estamos hablando que la rentabilidad de las cooperativas que fueron fijadas por otras empresas está en torno al 2% entonces vemos un escenario complejo desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista económico entonces ¿cómo lo hemos logrado mantener a lo largo del tiempo? dado que la rentabilidad en el negocio eléctrico son bastante bajas y es ahí que las empresas hemos debido incursionar en diversos negocios ¿ya? cuyos márgenes nos han permitido ir sorteando todos estos vaivenes a lo largo de los últimos 70 años y dentro de esto no hay que olvidar que nuestro gran objetivo como cooperativa eléctrica no es solamente el generar recursos como empresa sino que esos recursos son los que nosotros nos permite cumplir nuestro objetivo que es mejorar la calidad de vida de los habitantes y es por eso que nosotros no solamente prestamos un servicio eléctrico sino que un servicio integral ¿qué hacemos? damos opciones a usuarios que no son atractivos para el mercado en lo que es retail crédito construcción venta de material energía renovable etcétera y una cosa súper relevante que yo creo que hay que dejarla sobre la mesa las cooperativas no reparten utilidades está claro que el beneficio remanente las cooperativas aumenta el patrimonio de sus socios sin embargo todo esto lo estamos reinvirtiendo para asegurar la prestación de un servicio eléctrico que sea seguro de calidad y continuo porque eso es nuestra esencia como cooperativa eléctrica entonces ¿de qué manera llegamos a esta discusión nosotros? bueno nosotros vamos a comentarles de qué manera vemos que esta situación no afecta pero aquí hay un sinnúmero de personas que son afectadas por esta situación y creemos que hay que hacerse cargo de esta migración de sectores urbanos rurales pero no solamente eso sino que también la migración interregional entonces y esta interregional no es que solamente la gente de los centros urbanos de las regiones céntricas se vayan a los sectores rurales de las regiones del sur sino que también llegan a las ciudades por lo tanto este problema nosotros como cooperativa lo vemos en un mayor crecimiento y también vemos problemas en los centros urbanos así como también los rurales y en ese sentido tal como les señalamos nuestro limitado ingreso adicionalmente ha sido golpeado ya don Eric señaló algunas cosas por la ley de servicios básicos donde ya teníamos una deuda que estaba en torno a los 3.900 millones y que va a ser pagada durante los próximos años cuatro años y adicionalmente nos vamos a tener que hacer cargo de ciertos saldos y asumir también lo que implica el riesgo de que las deudas no se cancelen está la estabilización también de las tarifas de distribución y aquí esto es importante se congelan los precios sin embargo es conocido los crecientes costos asociados a la operación y mantención y esto también nos pega fuertemente el estudio del VAR está como señalaba recién ahora tenemos la oportunidad de que nos estudien de transparentar quienes somos las cooperativas eléctricas sin embargo este estudio ya tiene dos años de atraso y hay una normativa que exige recursos que hoy día no los tenemos y finalmente los efectos de la pandemia y esto yo creo que hay que ser súper claro nosotros vemos que la prohibición del corte mal acostumbró a la gente ¿qué quiere decir eso? se acostumbraron a no pagar y eso ha traído también adicionalmente ha habido un incremento también de hurto entonces vemos que nuestro limitado ingreso más estos cuatro factores más aún nos dejan en condiciones precarias desde el punto de vista económico y por lo mismo es que cuando nosotros vemos lo que se está discutiendo en estos momentos es ver que las cooperativas hemos tenido que incursionar en diversos negocios para ir subsistiendo y sobre todo para prestar una calidad de servicio segura a nuestro usuario y no en vano todos los esfuerzos que hacemos nos permiten estar en los rankings de calidad los últimos 10 años dentro de los primeros 10 empresas para que vean el esfuerzo que hacemos sin embargo dentro de las líneas de las tantas líneas que hemos tratado de buscar para buscar financiamiento está la electrificación de o sea perdón están los proyectos de electrificación y dentro de eso la electrificación de los loteos legales y por qué porque esto en realidad ha surgido como una alternativa para generar mayor ingreso y ojo esto no es solamente el construirlo y que involucra todo un movimiento de trabajadores y de mercado etcétera sino que también nos permite tener futuras ventas hay que entender que los loteos normalmente tienen más del doble de consumo que lo que tiene un cliente promedio rural pero uno dice bueno pero esto ya es parte del negocio no lo que pasa que por el objetivo de ser cooperativa eléctrica nosotros reinvertimos todo en todos nuestros clientes todos nuestros usuarios y todo lo que ganamos por el lado de esto nos permite rebustecer las actuales líneas eléctricas o sea aquellos clientes que están al interior de la cordillera en el camino con los loteos logramos fortalecer y de esa manera vamos beneficiándolo indirectamente y prestarle una mejor calidad de vida entonces por eso creemos que es bastante relevante esta discusión pero también hay que tener presente que la paralización vemos que no es una solución yo creo que concordamos en la necesidad de seguir avanzando en esto de revisar el tema pero también es importante entender que aquí se está afectando el derecho de la gente y hay un fenómeno que ya no podemos controlar que es la migración muchas gracias muchas gracias a la federación por su exposición y los efectos que señalan senadora Claudia Pascual muchas gracias presidente por su intermedio quiero saludar a todos los alcaldes y a la alcaldesa alcalde de Puerto Varas de Río Ibañez a la alcaldesa de Valdivia que han expuesto a sus equipos que han estado también también a la representante Rancagua que lamentablemente no pudieron conectarse digamos y por supuesto también a la organización de Chile Rural y a la federación de cooperativas eléctricas por sus presentaciones quisiera más que hacer preguntas presidente yo quisiera dar una opinión debido al tiempo en el cual estamos que ya está terminando la hora para la cual fuimos citados en primer lugar quisiera plantear que a mí me parece muy bien que dentro de las exposiciones en particular desde la voz de los alcaldes y la alcaldesa se pueda destacar la importancia de dotar de una regulación al menos nos escuchamos si alguien está con celular parece o algo así importancia de dotar de una regulación al menos el decreto de ley 3516 si es que no podemos tener en el más breve plazo una nueva legislación en esta materia a mí me parece que esto es fundamental porque quiero destacar la opinión que han hecho quienes dirigen hoy día los destinos municipales comunales porque da cuenta que la decisión que toma el Ministerio de Agricultura es una decisión acotada no es una decisión ad eternum y tampoco se le puede demonizar como para decir que implica que nunca más nadie se puede ir a vivir a la ruralidad y parto de esto porque precisamente son los y la alcaldesa quienes plantean que las regulaciones las modificaciones que tengamos que hacer tanto en materia de ordinarios y de normativas internas de los ministerios que siempre tienen la prerrogativa de coordinar a las distintas instancias que están a su cargo como también en la materia legislativa para generar mayores certezas digamos jurídicas en el largo en el mediano y largo plazo creo que es fundamental que contemple también la opinión de los alcaldes y las alcaldesas en tanto son los actores locales institucionales que mejor conocen la realidad de sus sectores y en segundo lugar porque también pueden recibir de forma incidente la participación ciudadana en materia de estas temáticas también y creo que en eso las comunidades de todas las comunas de nuestro país tienen también mucho que plantear desde esa perspectiva yo comparto plenamente la necesidad de planificar y de legislar sobre también la propia ley general de urbanismo y construcciones de poder también legislar en materia más adecuada la propia citación que se ha hecho en esta en esta comisión de la política nacional rural digamos cómo queda aquello reflejado luego en en instrumentos digamos normativos y legales y creo que eso es muy necesario yo solo quisiera finalmente recordar algunas cosas el decreto ley 3516 o 3516 se hace en el año 80 y por lo tanto legislador como congreso no teníamos no se hizo en dictadura y por lo tanto parlamento no había por lo tanto también no solo tiene un origen que puede para muchos y para muchas significar un origen poco democrático pero creo que lo más de fondo es que desde el año 80 al 2022 han pasado 42 años y por lo tanto implica que hay una gran cantidad de normativas y de legislaciones en nuestro país que es perfectamente factible que el decreto haya quedado absolutamente poco atingente en las realidades actuales poco atingente en las realidades actuales por eso es que no me me complica cuando escucho que no puede por ejemplo el Ministerio de Agricultura y que no sería pertinente pedirle a la CONAF que acredite si existe o no existe bosque nativo o vegetación esclerófica disculpen pero si no es a la CONAF a quien miércoles le preguntamos quien lo decreta que no pueda decir sobre la viabilidad de los caminos proyectados en el marco de la normativa forestal quien si no con todo respeto el juzgado policial local no es el que determina eso que no le podamos preguntar por ejemplo a la subdirección de agua potable rural de la dirección de obras hidráulicas informes en materia de cuánto es la subdivisión previa digamos va a influir en el abastecimiento de agua de los comités o las cooperativas de agua potable rural que están en la zona de influencia pero como no va a ser posible solo quiero colocar el ejemplo Laguna Karen en la región metropolitana acaso nos quedan dudas que no solo fue la falta de precipitación sino que la entrega y el uso indiscriminado de sacar directamente de la laguna el recurso de agua para la sustentación de las familias que compraron ahí sus terrenos es que de verdad entonces tiene que ver comparar este tipo de situaciones nadie quiere impedirle a nadie vivir donde pueda y quiera porque no solo es donde se quiere también es donde se puede porque el que se puede no solo está solo normado también tiene que ver con él la libertad que da el bolsillo y como nuestro país es desigual el bolsillo no es igual en todas las familias por lo tanto también hay que hacernos cargo de esa parte entonces desde esa perspectiva a mí me parece que son temas que hay que verlo y finalmente creo que esta es una oportunidad a pesar de todo lo dramático en lo cual estamos para poder vincular todos estos temas complejos todas estas problemáticas que estamos viviendo que tienen absolutamente demandado a los municipios con distintas problemáticas que tienen también problematizadas a muchas familias que tienen también coletazos digamos en otros desarrollos empresariales etcétera digamos como los que he expuesto por las otras dos organizaciones pero sólo plantear que no es verdad que la ley general de urbanismo y construcciones y la ordenanza general de urbanismo y construcciones sólo se remite a previos urbanos o a situaciones urbanas porque por algo el artículo ciento treinta y cuatro de la ley general de urbanismo y construcciones habla de cómo urbanizar un terreno por algo el artículo dos punto uno punto diecinueve habla de la división de predios rústicos que se realice de acuerdo al decreto de ley tres mil quinientos dieciséis etcétera entonces lo digo porque si no también dejamos en el acta de la historia de la ley situaciones que son no verdaderas digamos entonces la ley general de urbanismo y construcciones efectivamente es preponderantemente urbana pero también está hablando de situaciones rurales a partir de que nombra efectivamente la tuición sobre los predios rústicos muchas gracias presidente muchas gracias senadora los dos alcaldes nos pidieron la palabra quiero señalar que la municipalidad de Rancagua y por cierto con toda seguridad los que han expuesto hoy día nos vamos a incorporar en las audiencias en las tramitaciones de las tres mociones ya lo concordamos con la municipalidad y Tomás Calda a ver tienen un minuto cada uno así que el minuto es que tenemos que es que tenemos que sí vamos a prorrogar hasta la ¿ah? sí no, no sí lo vamos a lo vamos a prorrogar diez minutos ¿les parece senadora? perfecto diez minutos Tomás no tienes diez minutos tenemos diez minutos de prórroga así que te ofrezco la palabra por de Carla gracias muchas gracias por su intermedio presidente menos de un minuto solamente aclarar una cosa y enfatizar en otra lo primero es que nosotros no estamos actuando fuera de la ley o al margen de ella estamos cumpliendo con la ley y creo que lo que ha señalado el abogado de Chile rural sería más pertinente en vez de señalarlo en esta mesa señalarlo en las instancias legales que corresponde y hasta ahora de las seis paralizaciones que nosotros decretamos una la llevaron a Contraloría les fue mal y se señaló que nuestra acción era correcta y otra la llevaron a la corte de apelaciones en donde por lo menos ya una se ha respondido a propósito del alegato de ilegalidad a favor a favor nuestro señalando que es una acción legal por lo tanto creo que no cabe ninguna duda y sobre todo para ustedes a través de su intermedio presidente los legisladores que estas son acciones tanto por la corte de apelaciones y por Contraloría legales y a su vez no son antojadizas y creo que es relevante en este proceso tal como ha quedado en manifiesto que es tan urgente que regularicemos algo que no ha sido regularizado por mucho tiempo que no polaricemos de manera ficticia las posturas yo creo que aquí nadie se atrevería a señalar porque además no lo creemos que no existe la posibilidad de decidir dónde vivir ninguno de nosotros quiere señalar que no se puede vivir en la ruralidad lo que queremos decir es que la forma y dónde vivir también tiene que ser planificada para garantizar no solo los derechos y deberes de todos los ciudadanos sino que el funcionamiento del territorio y es esa la tarea que hoy día recae en los legisladores y en la cual nosotros como municipios queremos prestar todo obviamente el apoyo muchas gracias muchas gracias Carla Tomás muchas gracias presidente quisiera mencionar brevemente algo cuando escucho al presidente de la asociación chile rural me sorprendí realmente no tenía no había tenido la oportunidad de poder entablar una conversación con él y dije bueno tenemos muchos puntos en común efectivamente podemos trabajar hay una agenda que se puede establecer pero inmediatamente cuando escucho la segunda intervención quedo realmente impresionado o sea efectivamente esta no es la instancia en la cual se debiese discutir la legalidad de los actos para eso están los tribunales para eso está Contraloría y en segundo lugar pareciera como que hubiese una gran una gran conformidad respecto a cómo funciona el decreto de ley de 1516 que es absolutamente desastroso o sea que un municipio hoy no tenga injerencia en poder aprobar un proyecto de 800 o 900 viviendas en el radio periurbano es un desastre y eso lo quiero decir con todas sus letras nos guste o no nos guste es un desastre desde todo punto de vista ¿es eso una opción de vida responsable para una familia de clase media? no lo es lamento decir que no lo es nos guste o no nos guste y aquí también se ha planteado de que hoy es necesario poder normar esto ahora que estamos en una situación límite pero desde 1992 se han presentado a la fecha más de 14 iniciativas para modificar el 3516 entonces que lleguemos ahora a esta instancia y además generando una presión frente a cualquier acción de regularizar esto me parece realmente no lo entiendo realmente no lo entiendo siendo además que las leyes que se citan son muy claras la ley general de urbanismo construcción en su primer artículo menciona que sus disposiciones afectan a todo el territorio nacional el decreto de ley 3516 establece claramente que la subdivisión la libre subdivisión aplica para fines agrícolas forestales y ganaderos siendo que están efectuándose hoy esas subdivisiones personalidades jurídicas de derecho privado con fines inmobiliarios me gustaría invitarlos invitarlas a mi comuna a que nos pasemos por la peri el sector periurbano en mi ciudad para que evaluemos realmente los fines agrícolas forestales y ganaderos que tanto se defienden porque con esa disposición creo que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo en una materia que es crítica para el desarrollo y la planificación de nuestra comuna o sea de nuestro país por lo tanto eso es quiero agradecer también la instancia me alegra que desde el municipalismo desde alcaldes y alcaldesas de distintos sectores políticos de manera transversal se levante un diagnóstico que es claro y también la voluntad que desde el ejecutivo y el legislativo podamos normar de una vez por todas una materia que es crítica que es entregar una solución responsable para nuestras familias por supuesto que se puede vivir en la zona rural pero no se puede vivir a cualquier costo no se puede vivir hipotecando el futuro muchas gracias sí muchas gracias sí de todas maneras bueno lo que pretendemos acá efectivamente es iniciar este debate yo creo que en realidad estamos frente a una situación que ha ido superada ha sido superada que evidentemente se enmarca yo diría quizás en dos líneas que de algún modo hemos fracasado todos por un lado no es cierto desde el ámbito de las políticas de desarrollo urbano que nos han hecho capaz de hacer frente a la necesidad de donde radica y donde vive y donde a vivir con todas las condiciones adecuadas mínimas donde vive la población hoy día vemos guetos verticales vemos campamentos más de 80 mil familias viviendo en condición de campamento más de 600 mil familias en déficit habitacional gente que vive en ciudad y que vive en condiciones de hacinamiento sin espacios públicos sin calidad de vida urbana y hay una realidad de gente que ahí legítimamente dice bueno yo por qué aquí qué hago yo ¿no cierto? qué derecho legítimo tengo de vivir en nuestra condición incluso más los suelos urbanos para que decirle el nivel de precio que está y muchas veces las familias se encuentran le cuento un caso en mi región una propiedad urbana relativamente central 100 millones de pesos eso es lo que vale la gente tiene que comprar el terreno para iniciar la construcción de cero en la periferia de la ciudad de Coyhaique a 50 millones de pesos los 5 mil metros cuadrados y esa familia sale además de una ciudad que ustedes saben tenemos serios problemas de contaminación ambiental en los periodos por el uso de la línea entonces evidentemente que aquí hay un fracaso de las políticas de desarrollo de la ciudad un fracaso de las políticas de desarrollo urbano que hay que hacerse parte de esa realidad y por otro lado qué pasa con el mundo rural porque el mundo rural las familias del mundo rural pequeños y medianos propietarios del mundo rural muchas veces todos sabemos el proceso migratorio de los jóvenes del mundo rural hacia las ciudades buscando mejores condiciones de vida quienes quedan en el mundo rural y volvemos al fracaso de las políticas rurales para qué hablar de la política de la agricultura familiar campesina donde inda prácticamente un mero asistente social de los pequeños y medianos productores que ven que ven hacer un enorme esfuerzo de toda su vida nunca hemos visto un pequeño campesino transformarse en mediano campesino y un mediano campesino en un gran campesino lo que vemos es todo lo contrario el mediano siéndose chico y el chico muchas veces desapareciendo en manos de especuladores que compran estas propiedades verdad las lotean y hacen situaciones que evidentemente están escapando al margen de la norma quiero señalarle a propósito que la ley de loteos irregulares ya salió del tribunal constitucional y está a punto para ser publicado y que un pequeño avance entre ellos prohíbe por ejemplo a los conservadores hacer inscripciones de derechos sobre loteos sobre loteos es una situación que evidentemente ha proliferado a lo largo de todo el país estos loteos irregulares del cual evidentemente hay que oponerse con toda la fuerza por eso aquí lo que hay que compatibilizar en definitiva las tareas que tenemos por delante yo creo aquí está el ministerio de la vivienda mañana vamos a hablar con el ministro sobre este mismo particular hay directiva hay gente del ministerio que está acá está el ministerio de agricultura y habrá una discusión yo creo que si algo hay un común denominador hoy día es que tenemos la necesidad y la urgencia de avanzar en hacernos parte de esta realidad y buscar los mejores caminos y yo quiero agradecerle las exposiciones yo sé que no es fácil ojalá estuviéramos esa varita mágica ¿no es cierto? para resolverlo queremos obviamente agradecerle la disposición de usted esto no se termina acá estamos haciendo el preámbulo de lo que va a ser la tramitación legislativa yo sé que hemos recibido mensajes de todos lados que quiere gente participar mándenos por cierto su voluntad su disposición los vamos a incluir en las audiencias que vamos a tener estamos iniciando esta discusión y yo en lo personal solamente me resta agradecerle a todos por su participación por su antecedente el común denominador que tenemos hoy día es que hay que hacer algo y ni los actores como son los municipios ni las entidades que se dedican ¿no es cierto? a estos procesos ni los ministerios de vivienda ni agricultura ni por cierto el ámbito legislativo podemos estar al margen de este proceso y vamos a procurar por todos los medios la máxima participación de todos los actores con todas las visiones porque queremos hacernos parte en definitiva también de la búsqueda de las alternativas que nos puedan llevar a un mejor camino donde en definitiva le demos toda la dignidad a la gente que tiene el legítimo derecho de vivir cada vez en un medio más adecuado y más propicio también para su vida así es que un millón de gracias absolutamente a todos la señora Jimena que nos paró la voz por favor mándenle un mensaje va a ser la primera que la vamos a invitar a la audiencia que vamos a tener a partir de mañana así que agradecerle nuevamente a todos 10 segundos 3 segundos a ver si es verdad señora Jimena le vamos a dar los 3 segundos ya se le terminaron los 3 segundos se da cuenta que era poco cómo responderle al senador Moreira que tiene razón dice la cuestión es ¿dónde se puede? eso bien tiene toda la razón bueno son las preguntas que más hay que hacernos muchas gracias alcaldes alcaldesa saludo a vos Carla por favor a tu papá un abrazo muy grande evidentemente a todos los que nos han acompañado y estamos iniciando este proceso de discusión y habiéndose a los que están aquí presentes ¿no es cierto? tanto a Chile Rural como a las cooperativas nuestro agradecimiento también por su participación y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta